Estos días me hacían ver, gloria a Dios, en un culto pentecostal donde cayó la gloria y donde empezaron los hermanos a alabar a Dios y otro bajo el fuego, otro bajo la unción Aleluya y subieron allá y, aleluya y pues bueno y que bendición y acá de Estados Unidos nos gozamos y acá de Centroamérica nos sentimos el fuego y otro y esto y lo otro y por allá me mostraban y uno decía, que desorden que locura, que carnalidad, están desquiciados y por allá le ponen, solo te faltó poner están llenos de mosto también, que diga al diablo lo que quiera, que estamos ebrios, que estamos locos que eso lo digan los demonios y los inconversos también, para ellos será locura pero para nosotros es poder de Dios y Tamanz a la vasaya ¿Saben quién se incomoda con el fuego? ¡La serpiente! La serpiente se incomoda por el fuego, por la gloria de Dios Aleluya, la serpiente que están aquí y la serpiente que están allí también y la serpiente mientras estamos dando gloria a Dios y sintiendo la gloria de serpiente hermano está en comunión porque salta la serpiente a los siervos de Dios ¡El Señor Reprena! ¡Trabajo de brujería! ¡Trabajo de hechicería! ¡Trabajo de hechicería! ¡Trabajo de hechicería! ¡Trabajo de hechicería! Ahí arriba alabe a Dios porque la serpiente salta para allá arriba aquí abajo ya está ardiendo el fuego aquí en el altar ya se siente el fuego, el calor del Espíritu Santo ¡Alave a Dios allá arriba porque salen demonios en esta noche! ¡Gloria a Dios! ¡Tome su asiento hermano! ¡Discúlpeme! Pero como nunca antes estamos batallando contra el mismo demonio Contra el mismo diablo La sangre de Cristo vence y nos cubra ¿Por qué hermano? Porque, aleluya, el Señor nos tiene que cubrir porque Él es más poderoso que nosotros Es más poderoso que yo Es más poderoso que usted Y con todo respeto, pues es más poderoso que todos los que están aquí arriba Pero jamás será más poderoso que el Cristo al cual servimos El cual le quebró el cráneo en la cruz del Calvario Nunca batallamos contra ese demonio como ahora Por eso usted está sintiendo una batalla Pero estamos sintiendo la gloria Hermano, gloria a Dios Que los brujos se lleguen hasta la puerta del templo Gloria a Dios Aleluya con gente rebelde Mire hermano, aleluya Decía el hermano Hace ocho meses que estoy enfrente de la obra Yo nunca estuve enfrente de la obra Siempre le esquivé a estar enfrente de la obra Me confieso ante todos Y el día que el pastor dijo Va a estar al frente de la obra En diez meses me echaron del templo Me echaron, gloria a Dios Se paró la puerta, conjuntó a unos vecinos Y fuera de acá y fuera Usted y la iglesia Bueno, y nos fuimos Gloria a Dios El pastor dijo Dejen todo y váyanse Dejamos todo Y nos fuimos hermano Pero un día antes Gloria Unos días antes Estábamos yendo Y sentíamos Yo sentí una batalla esos días Contra los demonios Y contra las fuerzas Las tinieblas Mi esposa me decía Pero, ¿qué te pasa? ¿Estás preocupado? No es que uno está preocupado Ni es que está enojado Está con una batalla tremenda en el espíritu Que a veces no la puede descifrar Pero sabe que hay algo tremendo allí Hermano Y sentíamos que algo grande se venía Y no sabíamos que era hermano Hasta que el miércoles Me tenía que ir a un anexo A llevar la palabra Y cuando salgo así El hermano que me llevaba Y llegó un diácono Lo saludé Y en la puerta Y baja un hombre Yo creí que Primero pensé que era para robar Después me di cuenta Que no bajó para robar Porque se tomó Todo el tiempo del mundo Y tenía Aleluya Y vino con un objetivo Es más Le digo algo Aleluya Era un macumbero Un brujo Que llegó el atrevido Hasta la puerta del templo Y lo ve al diácono Hermano Ruiz ¿Dónde está el hermano Ruiz? Por allá está el hermano Ruiz Gloria a Dios Y va directo Hacia el de camisa Y corbata Porque así lo señalan Los brujos Al de camisa Y corbata Al que tiene El libro negro Debajo de brazos Y fue al hermano Y mi esposa Empieza a hablar en lengua Y yo miro acá Y yo empiezo Me bajo del auto Y buscaba un arma Y no tenía arma No, no busqué un arma Gloria a Dios No tenía nada ¿Con quién vamos a defender? Con la autoridad Del Espíritu Santo En el nombre de Jesús De Nazaret El Señor Te reprenda Así como le estoy diciendo Así A los gritos pelados Y este agarró Y el hermano Hablaba en lengua Y el hermano Y el hermano Y le apunta A un metro y medio Y le dispara Al hermano En el vientre Alabado sea Dios Mire Por más inexperto Que sea un metro y medio Quien no es La gloria a Dios Seguramente era Para matarlo al hermano Pero el hermano Estaba hablando en lengua Gloria a Dios Por eso hay gente ahí Que ya vamos casi Una hora y media de culto Y todavía ni un Gloria a Dios Ahí gente muerta Gente fría Tienes un instrumento Pero no tienes el fuego No sirve de nada Y le voy a decir la verdad Yo dije Lo mató Fue horrible hermano Yo sentí Un espíritu de muerte Y yo lo conozco A ese demonio Porque ya estuve Batallando con él Unos años Y sentí a ese demonio Y sentí a ese demonio Hermano Que se le paran Los pelos a uno Pero ya estaba Reprendiendo hermano Y cuando Digo lo mató Pero el hermano Seguía hablando en lengua Y digo Bueno Si le dio El hermano El señor lo está Sosteniendo Porque sigue hablando en lengua Hermano Gloria a Dios Aleluya Y así como está Se da media vuelta Y me ve con esos ojos Aleluya Gloria a Dios Me clava la mirada Y yo le clavo la mirada También Levantando la mano Y reprendiendo Al demonio de muerte Al espíritu Me dice Homicida Y viene con el arma así Gloria a Dios Hermano Gloria a Dios Y cuando viene Me pone el arma En la cabeza Yo sabía que era un brujo Y le digo Te ato ahora Para allá yo ya escuchaba Unas lenguas que salían Desde el balcón Miro así Era la hermana Elga Que estaba Te ato ahora Te ato Y el demonio Le apuntó arriba así Y la hermana Estaba te ato Y viene Me pone te ato Allá Y yo digo Si me muero padre Me voy hablando en lengua Gloria a Dios Y ahora Fuera Fuera Y en un momento El hombre quedó palito Y hace Dije Está vencido Está vencido Está vencida Fala Está vencida Estaba 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 Por eso alguno dice ¿Por qué hermano ángel usted alaba tanto a Dios? ¿Por qué corre? ¿Por qué salta? ¿Sabe por qué? Porque en el campo santo no se salta Porque en el, aleluya, en el dar de paz No se puede alabar a Dios Y como Dios me libró de allí Yo tendría que estar allí ¡Pero hoy me dio vida! Si Satanás te pudiera volar la cabeza lo haría Si Satanás te pudiese cortar el cuello lo haría Pero no pudo ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesucristo Tiene poder Se subió a la moto y se fue Y una victoria tremenda Y voy corriendo al hermano Y le digo Te dio Te dio No sé Creo que no Creo que no Las piernas No El brazo No, no, no Hermano Milimétricamente al lado de él ¿Verdad pastor? Gloria a Dios En el zócalo de la puerta El agujero de la bala ¿Usted cree que tenía mala puntería? No, no tenía mala puntería Pero escrito está A sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarde Tome su asiento hermano Por eso si usted no puede hablar en lengua acá ¿Qué va a hacer allá afuera? Creyente que no puede dar un gloria a Dios En dos horas de culto Yo no me quiero imaginar La cueva de demonios Que debe ser su casa Yo no me imagino Los demonios de pelea De odio De mentira De adulterio De fornicación De inmoralidad De perversión La sangre de Cristo Vence